Música Amigos de La Postadero, tengan ustedes muy buenos días acá desde La Triestina mostrándole novedades en escopetas semi-automáticas y escopetas de repetición manual arrancamos con escopeta turca la marca Atlas, como podés observar una escopeta muy táctica con pistol grid, cargador, cargador adicional escopeta muy linda, muy confiable y bueno, acá seguís con la clásica Escort que todo el mundo ya la conoce el modelo que tenés, la SDX y la BT en color ceracote bronceada es una escopeta que viene dotada, como podés ver con manija de transporte viene con tres cargadores, estuche rígido, un cargador de cinco tiros, como veis acá en la culata otro de siete y uno adicional de diez muy linda, muy linda escopeta y anda muy bien esta es la escopeta más vendida en todo el año prácticamente una escopeta de repetición manual una buena capacidad de disparos, es una escopeta que tenés como accesorio un pistol grid que sacás la culata y la dejas más corta y tenés un precio muy muy acomodado a la situación volvió a entrar la escopeta Remington, el modelo clásico, la 870 acá como ves este es un modelo combo que viene con un cañón de 20 estriado y un cañón de 28 pulgadas lógicamente más largo para un tiro más para hélice para para pedana acá tenés la home defense la clásica escopeta defensiva no cierto táctica de remington la misma que viene dotada con una culata distinta como puede ver con un pistol grip todo el cajón de estas escopetas remington es en acero por eso hace que la escopeta sea más fuerte volvió a entrar la famosa mariner como está viendo acá una escopeta que tiene un tratamiento especial para en lugares húmedos son lugares marítimos que hace que la escopeta tenga una durabilidad mayor y también como podés ver la maverick la maverick 88 una escopeta fabricada por mosver y también es una escopeta repetidora con muy buena aceptación volvió a entrar la de 18 pulgadas y media como está viendo acá la de 20 que hace que tenga una capacidad mayor de cargamento y el combo una escopeta que viene con dos caños un cañón de 28 pulgadas y un cañón de 18 pulgadas y media así que todas estas novedades la estudian la analizan como para que arranquemos el 2024 con todo así que un buen año y saludos de todo el equipo de la triestina a todas las personas que nos siguen a través de estas redes un abrazo enorme y adelante chau chau